Ya. Entonces vamos a seguir viendo, pero ahora vamos a ver cuando se establecen los enlaces y vamos a poder generar más del monómero, o sea, vamos a ir a los oligosacarios y los polisacarios. Vamos a tener también que considerar que el enlace que se establece entre los monómeros se llama O-glicocídico, que permite formar disacarios, trisacarios, etc. Este tipo de enlace tiene la participación de un grupo OH de un carbono anomérico, ¿se acuerdan? Del carbono 1 de un monosacario que va a reaccionar con el OH de otro monosacárido, desprendiéndose una molécula de agua. Ahora, ese OH, este OH del otro monosacárido, puede estar en distintos carbonos que ya vamos a ver. Se puede decir entonces, bueno, como se desprende una molécula de agua, la reacción es condensación o deshidratación. Los monosacáridos quedan unidos por un átomo de oxígeno y por eso el nombre es O-glicocídico. Veámoslo. Aquí, por ejemplo, tenemos el carbono 1. Si se fijan, ahí está el carbono 1 y aquí está el carbono 4. Es decir, el OH que participó del carbono 1 se unió con el OH del carbono 4. Y el oxígeno quedó al medio. Perdón. Perdón. Es increíble. Empieza a florecer el aroma y yo empiezo con alergia. En este caso también, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, queda en distinta, en distinta, en distinto orden los átomos, que lo vamos a ver enseguida, ¿ya? O sea, si en el enlace alfa el hidrógeno en el primer carbono de la molécula está hacia arriba, se dice que es un enlace alfa y si está así hacia abajo el hidrógeno o arriba el OH, pasa a ser beta. Veamos acá. Aquí tenemos el carbono 1, ¿no es cierto? Y aquí tenemos el carbono 1, 2, 3, 4. El primer monosacárido va a aportar un hidrógeno. El segundo monosacárido va a aportar un OH. En realidad puede ser al revés también, ¿ya? Porque lo que se está diciendo es que participa este OH y este OH, ¿ya? Entonces, va a salir eliminada la molécula de agua formada, ¿no es cierto?, por este OH y este hidrógeno y queda este oxígeno que está aquí, este oxígeno, al medio de los dos monosacáridos y por eso es un enlace glucocídico o glucocídico. Y como el OH en este caso está abajo del carbono 1, pasa a llamarse alfa 1, 4. Esto ustedes lo saben, ¿no es cierto?, para no detenerme tanto. Díganme por favor si lo saben. ¿Está dominado? Profesora, una consulta, el 1, el alfa 1, 4 es por la ubicación de los carbonos, ¿cierto? Claro, porque el primer carbono está participando, te dice cuál carbono participa del primer monosacario, o sea, está participando el carbono 1 y el carbono 4, tal como conté yo 1, 2, 3, 4. Entonces, este es el carbono 4. En cada extremo, en cada puntita hay un carbono. Veamos otro. En este caso, va a participar el carbono 1, con el carbono, contemos, 1, 2, 3, 4, este es el 5 y este que está aquí es el 6. Entonces, está participando el carbono 1 y el carbono 6. Y vemos que se desprende la molécula de agua y quedan unidos, ¿no es cierto?, por el oxígeno al medio, el monosacárido 1 con el monosacárido 2. En un enlace que se va a llamar, enlace glucocídico alfa, porque el hidrógeno está arriba o el OH está abajo, depende de cómo lo quieran ver, 1,6. 1,6. Veamos otro ejemplo. Está participando de nuevo el carbono 1, siempre participa el carbono 1 del primer monómero, del primer monosacárido. Y va a participar el carbono 1, el 2, el 3, el 4. Se desprende la molécula de agua. ¿Y cuál es la diferencia de este enlace respecto al anterior que tiene el OH arriba? Entonces, es beta 1,4. ¿Hay dudas sobre esto, chicos? Yo no sé lo que ya han visto y lo que no, entonces me alata repetirme. No, profe, es que pasa de que, por los recuerdos que yo tengo, el semestre pasado vimos esto, pero no tan detalladamente como lo está pasando usted. Ya, es necesario que lo sepan así de detallado. Así que mejor que lo hayan visto. Sí, la profesora nos dio así como un, por encimita nomás, para que lo tengamos más o menos claro. Ah, ya, ya. Entonces, no estamos repitiéndonos tanto. Listo. Me dejan más tranquila porque yo estaba súper preocupada. Bueno, el carbono numérico de un monosacárido, o sea, el carbono 1, carbono 1, puede formar enlaces con cualquiera de los otros OH, en teoría. Ya, en teoría. Pero generalmente, los que más se dan son el 1,4 y el 1,6. También puede ser 1,1, 1,2, 1,3. Ya, eso es lo que sale representado acá. Ahora, como ustedes me acaban de decir eso, quiero que me cuenten si quedó claro lo de los enlaces o lo repetimos. ¿Quedó claro lo de los enlaces o volvemos a echarle una miradita? Profesora, pero usted al principio, ¿cómo define el número 1? Al principio, ¿cómo se define el número de carbonos al principio, dices tú? No te escucho. ¿Cómo define el carbono 1? Ya. Permítanme retroceder un poquitito ya, me disculpan un poquitín. Ya. Esta es una estructura lineal de una glucosa, ¿ya? Este es el carbono del carbonilo, ¿no es cierto? Y dijimos que cuando cicla, lo hace uniéndose este carbono con este OH que está aquí. ¿Ya? Entonces, al ciclar, fíjate en esta, acá, fíjate el carbono 1, mira, vigílalo. El carbono 1 se une con SOH y el carbono 1 pasa, o sea, el carbono del carbonilo, el carbono del carbonilo pasa a ser ahora carbono 1. Bueno, ¿ya? Porque, por ejemplo, en este, en este, en este caso, en este que es una cetosa o cetona, si ustedes se fijan, aquí está el carbono al medio y no puede ciclar porque es muy cortito. ¿Ya? Entonces, en estos casos, no cicla, pero sí va a ciclar cuando sean de 5 o más carbonos y va a ciclar tomando el carbono del carbonilo, uniéndolo con el OH del penúltimo carbono, del penúltimo carbono, acá está, del penúltimo carbono, y forma, entonces, la estructura cíclica y pasa a llamarse carbono 1. Si el OH queda arriba del carbono 1 es beta, si el OH queda abajo del carbono 1 es alfa. ¿Se te aclaró la duda? Si no, pregúntame de nuevo, por favor. No, sí, comprendí. Ya. A mí, a diferencia de otros profes, a mí me gusta que me pregunten. Me gusta que quede claro. Ya. Entonces, no repetimos esto. ¿Está dominado o lo repetimos? Necesito opiniones. Nos veo el chat. Repítelo una vez nomás, por favor. Por favor, ya. Sí. Ningún problema. Ya. Entonces, cuando vamos a hacer enlaces glucocídicos, de partidas se llaman O-glucocídicos. ¿Por qué? Porque va a quedar un oxígeno entre medio de los dos monosacarios. ¿Ya? En este ejemplo, está participando nuestro carbono 1, nuestro carbono 1, nuestro carbono 1, con el carbono 4. Aquí está el carbono 1, el 2, el 3, el 4. Entonces, vamos a hacer que el primer monosacario aporte un oxígeno y el segundo, perdón, un OH. Se elimina una molécula de agua, por eso se llama condensación o deshidratación. Y nos va a quedar unido este monosacario de aquí, el 1, con el monosacario 2, con un oxígeno al medio. Por eso se llama enlace glucocídico o O-Glucocídico. Como no se le pone el apellido, se le dice enlace glucocídico nomás. Si el hidrógeno queda arriba del carbono 1, o bien, si ustedes quieren, el OH queda abajo del carbono 1, es alfa. ¿Quién participa? El carbono 1 y el 4. 1,4. Otro ejemplo. Aquí está participando el carbono 1 y el carbono 6. Aquí está el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en este caso, entonces, se nos va a formar un enlace donde está participando el carbono 1 y el carbono 6. Es alfa o beta. El hidrógeno está arriba, el OH está abajo, por lo tanto, es alfa 1,6. Tenemos este, en donde participa de nuevo el carbono 1, con el carbono 4, pero la única diferencia es que va a quedar el OH arriba y el hidrógeno abajo del carbono 1, por lo tanto, pasa a llamarse beta 1,4. No solamente se establecen entre el 1 y el 4 y el 1 y el 6, también puede ser el 1 y el 1. Pero, cuando se establece 1,1, este segundo monosacárido se tiene que dar vuelta, ¿ya? Para que quede frente a frente los dos carbonos 1 o anoméricos. No sé si me entienden. O sea, si este es el monosacárido. Y este es el otro monosacárido. Aquí están los dos para el mismo lado, ¿no es cierto? Este es el carbono 1 y este es el carbono 1. Si yo quiero establecer un enlace 1,1, este lo tengo que dar vuelta. Entonces, me va a quedar. De esta forma. Lo doy. De esta forma me va a quedar. Aquí va a quedar el carbono 1 y aquí va a quedar el carbono 1. Lo di vuelta. Ya, este es el segundo monosacárido. Este 2 me quedó medio raro. ¿Ya? Esa es la única forma de poder hacer el enlace 1,1. ¿Ya? Bueno, el 1,2 también, pero bueno. Pero así es como se hacen cuando ya no son 1,4 o 1,6. Generalmente se tiene que dar vuelta el segundo monosacárido. También hay un enlace N-glucocídico. Que en este caso participa un monosacárido y un compuesto aminado. O sea, un compuesto que tiene nitrógeno. ¿Ya? Que tiene nitrógeno. Aquí tenemos, por ejemplo, un monosacárido y tenemos un compuesto que tiene amino, o sea, que tiene grupo amino que es nitrogenado. Por lo tanto, como es amino el grupo nitrógeno, se le dice que es aminado. Y se va a producir entonces el enlace en donde este nitrógeno se incorpora en un carbono. ¿Ya? O sea, este nitrógeno que está aquí, se nos incorpora ahora aquí este grupo total, el grupo amino total, se nos incorpora acá. Ya, y de esa forma queda convertido en un monosacárido con grupo amino. Que va a servir este monosacárido aminado que se llama D-glucosamina o alfa-D-glucosamina. Que nos está dando la idea de que glucosa y amino es el que se une a proteínas. Para formar las glucoproteínas. ¿Ya? Ustedes saben que hay glucoproteínas. Bien. Dentro de los polisacáridos, que va a ser un, una gran cantidad de monosacáridos unidos por enlace glucocídico. Estamos hablando de generalmente 100 para arriba, ¿ya? O sea, si hay uno de 99 igual es un polisacario. Pero de 100 para arriba más o menos se considera polisacario. De 100 monosacáridos unidos. Entonces vamos a tener los homopolisacáridos. Que es el mismo monosacárido que se va repitiendo. Ya, homopolisacario es el mismo monosacárido que se va repitiendo. O sea, van uniéndose uno con otro. Y los heteropolisacáridos, acuérdense, si homo significa igual y hetero significa distinto. Entonces un heteropolisacario tiene dos o más monosacáridos diferentes. Ahora, dentro de los homopolisacáridos, tenemos de reserva y estructurales. De reserva está el almidón, en vegetales, el glucógeno en nosotros, el dextrano y la inulina. En los estructurales, la celulosa y la quitina. A mí me interesa que conozcan en la estructura del almidón, del glucógeno, de la celulosa. ¿Ya? Dentro de los heteropolisacáridos, vamos a tener con y sin nitrógeno. Sin nitrógeno está el agar, que se usa mucho para su carrera. El agar agar, que lo producen unas algas, que es un heteropolisacario, que ustedes lo mezclan con agua. Es como una jalea incolora, a través de la cual ustedes pueden separar ácidos nucleicos. ¿Ya? ¿Han hecho electroforesis? ¿O saben más o menos lo que se trata una electroforesis? Ahí lo vamos a ver, ¿ya? La hemicelulosa, la pectina, la goma arádiga. Y de los nitrogenados, los glucosaminoglucanos. Veamos entonces algunos de los homopolisacarios de reserva. El almidón, este es sintetizado por las plantas, es su reserva energética principal, ¿no es cierto? Lo vamos a encontrar, por ejemplo, en los tubérculos, en la yuca, en la papa, en la harina, en el pan, en el choclito. Uno dice, me voy a hacer una ensalada de choclitos light, pero el choclito es un grano, por lo tanto, está aportando mucha energía calórica. Hay que comer poquitos, choclitos, si uno quiere estar a dieta. El maíz, todo eso tiene en reserva energética el almidón. Las plantas, entonces, almacenan el almidón en los cloroplastos. Y en ese caso, los cloroplastos cambian de nombre y se llaman amiloplastos, ¿ya? Cuando el almidón es almacenado en cloroplastos, el cloroplasto cambia de nombre a amiloplastos. Las plantas pueden almacenar el exceso de glucosa en forma de almidón y de esa forma lo emplean cuando lo necesiten. Porque la limitante para una planta es el CO2 y el agua. Esos son los principales limitantes. ¿Por qué el CO2? Porque ella tiene que abrir los estomas para que pueda ingresar CO2. Y al mismo tiempo se le escapa el agua. Y para ella el agua es vital. Entonces, el precio que paga por que salga, porque entre, perdón, CO2, es que se le escape el agua. Entonces, guardar carbono de alguna forma es súper importante para la planta. Los animales que se alimentan de planta, especialmente partes ricas en almidón, como la papa, el maíz, el arroz, el trigo, pueden también utilizarlo para satisfacer sus requerimientos energéticos. Y vamos a lo que nos interesa, la estructura del almidón. Miren esta belleza, chiquillos, miren esta belleza, es que es increíble. Miren, voy a rayar solo una, ¿ya? Esto que está aquí es la pared celular y la membrana, ¿ya? De una célula. Esto que está aquí, esta estructura elíptica, que está teñida, es un amiloplasto. Son una maravilla esta foto. Están llenos de almidón. Y de ahí les voy a explicar por qué están azules. Los tiñeron con yodo. ¿Ya? Bueno. Entonces, el almidón es una serie de glucosas que van a constituir la amilosa, que no se ramifica. Así se llama esta subunidad. La parte del almidón que tiene solamente glucosas unidas por enlace glucocídico, se llama amilosa. La estructura es lineal y la pillería está acá. Ustedes tienen esta estructura lineal y de pronto surge un enlace. Fíjense, ¿este carbono cuál es? El 1. ¿Y este carbono cuál es? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí hay un carbono 5. Y este es el carbono 6. Entonces, va a tener enlaces 1, 4, que dejan la estructura lineal. ¿Ya? El 1, 4, lineal. Pero cuando aparece un 1, 6, se ramifica. Después sigue lineal, después se vuelve a ramificar, sigue lineal, se vuelve a ramificar, sigue lineal, se vuelve a ramificar, sigue lineal, se vuelve a ramificar. Cuando solo es, cuando tenemos la subunidad lineal, estamos hablando de la amilosa. Cuando tenemos la subunidad con ramificaciones, estamos hablando de la amilopectina. La amilosa solo tiene enlaces alfa, 1, 4, y la amilopectina tiene alfa, 1, 4 y alfa, 1, 6. Cada vez que aparece un 1, 6, se produce la ramificación. Ahora, la pillería de esta molécula es que, a pesar de que la amilosa es lineal, se enrosca, o sea, forma una hélice. ¿Ya? Entonces, fíjense. 15 a 20% de la amilosa es helicoidal, pero sin ramificaciones. Es enredado, ¿no es cierto? O sea, yo tengo un cordoncito, pero este cordoncito lineal después se empieza a ramificar. Pues, perdón, se empieza a enrollar. Pero si ustedes ven, no tiene ramificaciones, ¿ya? Tiene solamente enrollamiento. Si ustedes lo estiran, esto queda recto. En cambio, la amilopectina, aquí, por ejemplo, que hay una ramificación, hay un enlace alfa, 1, 6. Aquí hay otro enlace alfa, 1, 6. Aquí, 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 son alfa, 1, 4. Chicos, ¿se entiende? ¿Hay alguna duda hasta el momento? Por favor, pregunten, pregunten, pregunten. Así es la amilosa. ¿Se fijan cómo se va poniendo helicoidal? Pero si ustedes la estiran, es recta, no tiene ramificación. Aquí se ve también otro, aquí vemos la ramificación bien clara, producida por el carbono, fíjense, aquí está el carbono 1. Este es el carbono 1 de este monosacario, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, y este es el carbono 6. Carbono 6. Ok, que fue ese 6, ya. Entonces, este es un enlace alfa, 1, 6, que produce la ramificación. En cambio, el 1, 4 mantiene la estructura recta. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas hasta acá? No, profesora. Estamos bien, ya. Existe un test o prueba, no sé si ustedes lo han hecho, que es la prueba del Lugol. Test o prueba del Lugol. O lo han visto por ahí en biología celular, no sé. Bueno, ¿qué es lo que pasa con este test? Este test tiene, este es una solución que tiene yodo. Entonces, cuando ustedes tienen una solución de almidón que tiene amilosa más amilopectina, es como de, es de color blanco, ya, es de color blanco lechoso. Si ustedes le agregan al almidón, no sé dónde escribir, al almidón, lo mezclan con Lugol, es increíble el cambio. Se transforma a un color violeta oscuro. Este es el color precioso que tienen, mire qué lindo, precioso. Pero, cuando uno lo hace, por ejemplo, uno en laboratorio corta una papa y le agrega una gotita de Lugol, se pone casi negro, de violeta oscuro, así casi negro. ¿Ya? Ya, ¿por qué ocurre eso? Esta es una pregunta que les voy a hacer de alguna forma en la prueba, ¿ya? Miren, ¿por qué ocurre eso? Porque el yodo del Lugol se introduce en la estructura de la amilosa, en la estructura helicoidal. Helicoidal de la amilosa. ¿Ya? Y fíjense, al principio, la luz estaba siendo, estaba pasando a través de ciertas moléculas, que son la amilosa y la amilopectina, y quedaba un color blanco. Pero ahora la luz va a llegar y va a chocar con el yodo, y va a dar este color violeta oscuro. No toca a la amilopectina, o sea, no ingresa a la amilopectina. Porque la amilopectina es ramificada, pero no tiene una hélice que le permita acumular el yodo. En cambio, la amilosa es una hélice donde el yodo puede introducirse y formar un complejo de atracción, ¿ya? Un complejo de atracción que hace que permanezca el yodo ahí en la hélice, y cuando viene la luz, ahora se va a ver violeta oscuro. ¿Dudas sobre esta test o prueba del Lugol? Profesora, ¿me la podéis repetir de nuevo? Por supuesto. Ya, lo primero que tenemos que tener claro es que la amilosa es recta. Es recta porque solamente tiene alfa 1.4, ¿ya? Y la que produce ramificación es el enlace alfa 1.6. Aquí se está ramificando, ¿ya? Entonces, la diferencia es que esta que era rectita se nos vuelve loquita y se empieza a enroscar, ¿ya? Entonces la amilosa que era recta empieza a formar una hélice. Mientras que la amilopectina, que se ramificaba y se ramificaba, nos forma la hélice, ¿ya? Se ramifica, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Esta es la amilosa en una ampliación, ¿ya? En una ampliación. Aquí está la hélice de la amilosa. Ustedes, cuando tienen el almidón puro o en solución, es de color blanco, que va a contener amilosa y amilopectina. Si lo mezclan el almidón con Lugol, se va a poner color violeta oscuro. ¿Ya? O sea, en esta foto que está aquí, los amiloplastos están llenos de almidón. Por eso se ve en color violeta. Están llenos de almidón. Ahora, ¿por qué ocurre ese cambio tan drástico de coloración? Porque lo que está ocurriendo a nivel molecular es que el yodo ingresa en la hélice de la amilosa. En la hélice. Y ahora, la luz que le incidía a la molécula no va a chocar, o sea, va a chocar con el yodo. Y va a producir este color violeta oscuro. Ya va a chocar con el yodo porque el yodo va a permanecer aquí por una especie de atracción que se genera. Y va a chocar la luz con él y va a generar este color violeta oscuro. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Veanlo nomás y díganme. Profesora, dime. En la amilosa, en esa se forma el color violeta oscuro, ¿cierto? En la amilosa, claro, pero como están mezcladas, se ve una en el tubo, en el tubo que estaba blanco en un principio, blanco, tú le agregas el lúbol que contiene yodo y el tubo entero se pone violeta. Porque está en solución la amilosa, o sea, no está separada por fases de la amilopectina, ¿entienden? Están mezcladitas. Entonces el tubo entero se ve violeta. Ah, entonces, tanto la amilosa como la de ramificación, las dos se van a hacer lo mismo, solamente que en una, como es recto, va a ingresar por la... Por la hélice. Claro. Muy bien, exactamente. Y ahí se produce la coloración, pero esta es una solución. Entonces se colorea todo el tubo, toda la mezcla. ¿Cómo vamos a estar...? ¿Y con la que no forma él, dice, profesora? Está mezclada con la amilosa, la amilopectina está mezclada en una solución, por lo tanto tú no las puedes separar. Por eso que se forma ese color violeta en todo el tubito, en toda la solución. Porque están juntas. ¿Alguna otra duda antes de seguir? Pasamos al glucógeno entonces. El glucógeno se parece a la amilopectina del almidón, ¿ya? O sea, va a tener ramificaciones. Pero este sí que se va... O sea, no se va en la ola. Este sí que tiene muchas ramificaciones. Ya cada 8 a 12 residuos de glucosa, o sea, cada 8 a 12 glucosa se ramifica. Humanos y otros vertebrados almacenan el glucógeno, como les decía yo, en el hígado y en los músculos. Pero solo alcanza para suplir sus necesidades energéticas por aproximadamente un día. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes... Ustedes después le empiezan a echar mano a otras cosas, ¿ya? O sea, el cuerpo... Cuando la persona es anoréxica... Y ustedes la han visto que se ve cuando están en una crisis tremenda. Sufren mucho las personas con anorexia. Tienen solamente la piel pegada a los huesitos. Esto ocurre porque... Se acaba el glucógeno... En uno o dos días. Aquí dicen un día, ¿ya? Bueno, en un día. ¿A qué le echamos mano? Bueno, a todo el... Ya dispuso de toda la glucosa y glucógeno. Porque el glucógeno se convierte en glucosa. Si no come... Empieza a echarle mano a los lípidos. ¿Ya? Si sigue sin comer... Viene el suicidio. Porque le echa mano a las proteínas. Entonces... Pierde masa... Muscular. Por eso que ustedes ven el huesito pegado a la piel. Perdió masa muscular. Y uno dice... ¿Pero por qué la profe dijo que esto era el suicidio? Porque el corazón es músculo cardíaco. Y dentro de la musculatura... Ay, corazón deforme que me salió. Dentro de la musculatura se pierde músculo cardíaco. O sea, si se llega a ese extremo... Se pierde músculo cardíaco. Entonces, la persona puede revertir la situación. Empiezan a aplicarle glucosa, suero y todo. Y de a poquito, ¿no es cierto? Y puede revertir la situación. Pero si ha perdido masa muscular... Queda muy propensa a un ataque al corazón. A que le falle el corazón. Ese, por ejemplo, es un estudio de caso. Yo les planteo una situación... Y ustedes me desarrollan toda la historia. O sea, me dicen... Bueno, primero va a ocupar el glucógeno. Después va a ser esto. Después va a ser lo otro. ¿Y qué consecuencias tiene? Ya, esto, esto, esto y lo otro. ¿Se entiende más o menos? O sea, ustedes tienen una problemática... Y la tienen que enfrentar y desarrollar. Aquí tenemos la estructura del glucógeno. Se fijan que cuando es alfa 1,4 es recto. Pero cada 8 a 12 glucosas... O sea, cada 8 a 12 alfa 1,4... Se produce un alfa 1,6 que ramifica. ¿Ya? La celulosa... Está formada por cadenas de cerca de 1500 unidades de beta de glucosa con uniones 1,4. ¿Ya? Esta es también beta 1,4. Estas cadenas se agrupan mediante puentes de hidrógeno. Se fijan que tienen OH disponible para hacer puentes de hidrógeno. Aquí, 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 ¿ya? Y empiezan a trenzarse. O sea, empiezan a formar como una cuerda. Y de aquí, de varias cuerdas, se vuelven a enrollar y forman una fibra. Ahora, ¿por qué no nos aporta energía calórica una lechuguita? ¿Por qué comer lechuga no me aporta energía calórica como si me aporta comer una papa? 10 gramos de lechuga tienen menos calorías, obviamente, que 10 gramos de papa. ¿Por qué? A ver, díganme, ¿por qué? ¿Por qué la lechuga no tiene almidón? Ya, sí, perfecto, sí. Pero te falta otra parte. Refería a la celulosa. Porque la celulosa no está ramificada. No, es una buena razón, pero te faltó un poquito, nomás, desarrollarla. Pero no es porque no esté ramificada. Tiene que ver con otra razón. ¿Por qué la vaca come pasto y engorda? Y nosotros comemos pasto y nos engordamos. ¿Cuál es la diferencia entre la pobre vaca y nosotros? Pues nosotros vamos y nos comemos a la vaca. Díganme, ¿por qué? Bueno, la vaca es engorda. Es porque las vacas son rumiantes, tienen dos estómagos. Perfecto. Y nosotros uno y lo otro, yo creo que es por la cantidad de cadenas. ¿De cadenas? ¿Tiene menos celulosa? No. La diferencia es esta. Miren, ustedes no aportan tanta energía calórica cuando comen cosas con fibra. ¿Han escuchado eso? Come fibra, come fibra. Bueno, es porque la fibra tiene celulosa y nosotros no tenemos la enzima para digerir la celulosa. Entonces la fibra pasa de largo. ¿Me entienden? No es digerida. La celulosa no es digerida por nosotros. De lo contrario, comeríamos pastitos, o sea, comeríamos lechuguita y estaríamos engordando. En cambio, como muy bien dice, no sé quién lo dijo porque no las veo, su compañera, la vaquita tiene doble estómago y además tiene las celulazas que son capaces de degradar celulosa y por eso pueden utilizar. Tiene gran cantidad de energía calórica la celulosa. La fibra tiene mucha energía calórica, pero nosotros no la podemos ocupar, que es diferente. ¿Les gustan esas preguntas de aplicación? Espero que las hayamos discutido, obviamente, por no que se les tenga que ocurrir desde cero. Sí, a mí sí. Son como más interesantes, ¿no es cierto? Más desafiantes. Aquí tenemos la estructura de la celulosa. Enlaces beta 1.4. Beta 1.4. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Doctora, dime. ¿Cuál era la cel, la, la, la vaca, la, cómo era la que ocupaba para, la, la celulosa? Tiene enzimas que digieren celulosa. Esas se llaman, en genérico, celulazas. Y nosotros no la tenemos. Menos mal, o si no estaríamos engordando con todo lo que comiéramos. Ya. Entonces, nos falta ver solamente de acuerdo al poder reductor. ¿Cuándo un azúcar es reductor? Tapamos esa clasificación y vemos ahora de acuerdo al poder reductor. ¿Cuándo un azúcar es reductor? Cuando tiene el grupo carbonilo libre. ¿Ya? O sea, si yo tengo monosacáridos, todos los monosacarios son reductores. Porque todos los monosacarios tienen el grupo carbonilo libre. ¿Ya? Entonces, vamos a anotar aquí para que no se les olvide. Todos los monosacáridos son reductores. Desde los disacáridos en adelante ya tenemos que empezar a mirar. ¿Es o no es reductor? Miren. Oh, lo tenía escrito. Bueno. Aquí tenemos un disacárido. Se fijan, este es el monosacárido 1, este es el monosacárido 2. Aprovechando de repasar, está participando el carbono 1 con el carbono 4. ¿Ya? Es un enlace. Entonces, 1, 4. Y en verde están los grupos carbonilos. ¿Ya? En verde están los grupos carbonilos. O sea, este es el carbono 1 y este es el carbono 1, que antes era el carbonilo. Y vemos que este grupo carbonilo ya no está libre, está en una unión, ¿se fijan? Está en una unión con otro monosacario. Sin embargo, este, este grupo carbonilo, o sea, se fijan que tiene, que es un carbono 1, que antes era el grupo carbonilo. Pero, antes de ciclar, está libre, no está unido con otra cosa. ¿Ya? 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 Por lo tanto, este es un azúcar reductor. Tiene el grupo carbonilo libre. ¿Ya? 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 ¿Dudas sobre esto, chicos? ¿La podría volver a repetir? Tiene el azúcar reductor o no, lo que tenemos que ver es si tiene un grupo carbonilo libre, o sea, el carbono 1, ¿ya? Todos los monosacarios son reductores porque todos tienen el grupo carbonilo libre, no están unidos con otro. Cuando ya empezamos a unirlos en disacario, trisacario, etcétera, tenemos que empezar a mirar si tienen grupos carbonilo libre o no. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un disacario. En verde están marcados los grupos carbonilo o carbono 1. El de la izquierda está unido con otro monosacario. Por lo tanto, el grupo carbonilo o carbono 1 no está libre, está unido. Mientras que el grupo carbonilo o carbono 1 del de la derecha, sí está libre, no está unido con otro. Por lo tanto, este es un azúcar reductor. ¿Qué significa que sea reductor? Significa que va a ser capaz de oxidarse y de entregar electrones a otra molécula. ¿Ya? Ahora, en este ejemplo, los grupos carbonilo o carbono 1 están con color verde y vemos que ambos están enlazados. ¿Qué tipo de enlace es este? A ver, aprovechemos de repasar. Es 1, 1. ¿Se acuerdan que yo les dije que era poco frecuente, pero existe? Ya, entonces, aquí los dos grupos carbonilos están unidos. Por lo tanto, no hay un grupo carbonilo libre, sin unión. Este es un azúcar no reductor. ¿Ya? ¿Dudas? ¿O seguimos? No, pero que ni nada. Vamos bien, ya. El anómero en la glucosa y la exoxa, el carbono que originalmente era el carbonílico, esto ya se los expliqué antes, pero es que a veces les escribo las cosas porque ustedes de qué curso, de qué año son? Primero. Primero, entonces, en primer año, estoy en lo correcto. Yo pensé que eran de primero. En primer año hay que apoyarlos poniendo varias cosas escritas. ¿Ya? Entonces, ese carbono era el anomérico y puede existir alfa o beta. Aquí está explicado de nuevo, ¿no es cierto? Fíjense, lo H abajo es alfa y lo H arriba es beta. Y aquí tenemos los dos ejemplos, ¿no es cierto? De abajo y arriba. Y con eso terminamos la clase de hoy. Y con eso terminamos la clase de hoy.